Los resultados de nuestros niños colombianos en las pruebas PISA son una mínima prueba de un sistema educativo al que le tenemos que meter la mano todos. En 1990, un estudio publicado por el señor Clark nos explicaba cómo el 70% del tiempo de un niño en edad escolar se lo pasa es por fuera de la escuela, es decir, que son los papás y son otros adultos los que influencian el aprendizaje de los niños, y eso lo podemos traer a Colombia. Yo quiero que pensemos en un ejemplo de un niño colombiano, y esto no es por excusar los resultados de las pruebas, pero un niño que está en un contexto de violencia en el que él ve que su familia es acosada, que tiene muertos encima de su familia por haberse enfrentado, haber sido críticos, entonces todo el pensamiento crítico que evalúa las pruebas, comprensión de lectura, comprensión de la realidad, hay niños que lo que buscan es apartarse de realidades muy complejas, entonces la invitación es a que no nos echemos las culpas con las pruebas PISA, ni son los colegios ni son los maestros, somos todos, somos todos cuando vamos por la calle, cuando pitamos agresivamente, un niño que va en un carro de alguien que actúa agresivamente, pues va también a ser influenciado y eso, todo eso afecta al comportamiento y los resultados de unas pruebas y de un país que tiene el reto enorme de la educación. Aquí tengo unos estudios que tras décadas muestran cuando los padres están involucrados, los niños tienen resultados superiores en sus pruebas, mejoran la asistencia a la escuela, no desertan, terminan sus estudios, tienen mayor motivación y mejor autoestima, disminuye el uso de drogas y de alcohol y por último hay menos casos de comportamiento violento. Los invitamos a leer estos estudios en el hipervínculo de este artículo.